El milagro mexicano inició en 1940 con Manuel Ávila Camacho, cuyo sexenio sería del 40 al 46. Este fue el último presidente militar de México. Él se tuvo que enfrentar a la Segunda Guerra Mundial. México, al apoyar a los Estados Unidos, recibió tecnología y criptos que serían de gran utilidad más adelante. La Segunda Guerra Mundial Sistemas de Riego y Ciudad Universitaria, que fue la máxima casa de estudios durante todo el siglo. Miguel Alemán no solo fue constructor, sino represor, creando la Dirección Federal de Seguridad y Control de la Población, con los que se evitaban los delitos de disolución social. A él le siguió Adolfo Ruiz Cortines, que era muy diferente a su predecesor. A comparación de él, él era una persona honesta y austera. En su sexenio de 1952 a 1958, se administró muy bien la riqueza nacional. Se detuvo el aparatoso programa de obras públicas y se integró al campo de nuevo a la política mexicana. Igual, se le dio el voto a las mujeres, aunque en aquel sistema político el voto masculino o femenino servía para nada. Gracias a la poca corrupción que hubo durante el sexenio de este Adolfo Ruiz Cortines, se pudo desarrollar perfectamente la economía nacional, creciendo tasas increíblemente elevadas desde el 6.7 anual. Históricas cifras nunca antes vistas en la historia de México. Para mitad del siglo, todo había cambiado. La Revolución Mexicana había quedado muy atrás y por fin México se desarrollaba como debía, gracias a sus inmensos recursos naturales. Todo esto sería continuado por nada más y nada menos que Adolfo López Mateos, cuyo sexenio fue de 1958 a 1964. Él fue el último presidente popular en México y sin duda el más carismático. Se continuó la modernización del país en su sexenio, en especial en Ciudad de México, bajo las órdenes del regente Ernesto Peuruchutu, que modernizó la ciudad totalmente. La industrialización del país se impulsó, se construyeron vías de tren, así como autopistas, crecieron las exportaciones e importaciones. La industrialización era inagotable. Se construyeron grandes proyectos de unidades habitacionales por todo el país, el más importante, el etnomual con la Telolco en Ciudad de México. En su inauguración, la Telolco contaba con 11.916 departamentos, 2.323 cuartos de servicio en 112 edificios con 688 locales comerciales, 6 estacionamientos cubiertos con 649 cajones. Además, fueron incluidos 22 escuelas, 11 primarias, 8 primarias y 3 secundarias, guarderías, 6 hospitales y clínicas, 3 centros deportivos, 12 edificios de oficinas administrativas, 1 central telefónica y 4 teatros, así como un sitio. Música 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 Ah, y fuimos designados para la decimanovena Olimpiada Moderna. Por primera vez, un país latinoamericano sería anfitrión. Música Música Luego le siguió Díaz Ordaz. Su sexenio fue de 1964 a 1970 y se caracteriza como un país latinoamericano. Por la represión a los amplios sectores de la sociedad, en especial con los jóvenes a los que no se le daba muy bien. La rivaldía sin causa de los jóvenes había cambiado todo el sistema político mexicano y una brecha generacional era inminente. Música Durante su sexenio, con el grupo de empresas, ICA, se construyó el sistema de transporte colectivo, o mejor conocido por los capitalinos, Iconacionistas. Es el metro de la Ciudad de México. Música 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 En 1968, un plinto de preparatorianos inició el movimiento estudiantil, que fue. Fuertemente reprimido por las autoridades y asurrecistas. Música Eso sí, las olimpiadas se celebraron con relativa paz. Gustavo Díaz Ordaz estaba feliz. Él exclamaba, todo es posible en la paz, pero la gente, la población, el pueblo había despertado. Y después de las olimpiadas, México no sería el mismo. Díaz Ordaz se fue, pero nos dejó a Luis Echeverría, sin duda el presidente, que echó a perder tantas cosas en solo seis años. El ideólogo del 68, ahora presidente, dijo que él era el presidente de los jóvenes y que iba a mediar los problemas suscitados en el 68. Pero a pesar de eso, se quiso parecer a su héroe, Lázaro Cárdenas. Música Música Durante su sexenio se hicieron obras improductivas para la nación. El modelo económico fue un fracaso. Millones de pesos se perdieron en los laberintos de la corrupción. Ahora, las anécdotas de las siguientes dos décadas. Música 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 Música